¡Hola! ¿Cómo les va amigos? Espero que estén bien, soy Diva Rubi del canal de Divas Beauty Art Y hoy les vengo a enseñar una simpleza, pero es que está tan bonito que se los quería mostrar Vamos a hacer unos aretitos y unos anillitos bien simples Con esto que mandé a pedir de Ebay Miren, que cosas tan bonitas Son pastelitos, paletitas, cupcakes Ajá, o tortas como le dicen en Sudamérica Cocteles Están tan bonitos, pero tan bonitos Y vienen creo que son 50 Este, y todos están hermosos, hermosos, hermosos Miren esa dona Mmm, esta hamburguesa con moño Están hechas con resina Y les digo, los mandé a pedir por Ebay El costo era como de 7 dólares más 2 de envío No, 6 dólares más 2 de envío Como unos 8 dólares Y este, vienen surtidos Dicen que son de resina Yo creo que son de plástico Y tienen la particularidad de que son planos del otro lado Así que, para nuestras manualidades Les podemos dar infinidad, infinidad de usos Elegí estos que tengo aquí Para hacerme unos aretitos Y unos anillitos Muy, muy, pero muy sencillo Les quiero mostrar Este tipo de anillos Que también los venden Por muchos y muy baratos Yo por ejemplo A este le puse una flor Para adornar esta manita Que tengo aquí de muestra Ven, son muy económicos Ya no tienes que hacer nada Aquí tengo estos Y ya los tengo desde hace mucho tiempo Y pues ahora los vamos a usar Les voy a decir Cuál es la diferencia Cuál es el chiste Miren, por ejemplo Elegí Esta tan bonita De Hello Kitty Es un Un cupcake, ¿no? Y lo voy a poner Aquí en este anillo Con un pegamento fuerte Este es un pegamento De uñas Es una resina Voy a acercar la cámara Un poquito Y vamos a poner Un poquito de Pegamento En el anillo Y vamos a pegar A mi Hello Kitty En medio Y Podrían pensar Pues que así ya quedó ¿No? Que ya se pegó Y así ya lo voy a usar Pero sucede A veces Que se despegan Pues solamente Están Con un poquito De acrílico El secreto Para que se quede Allí para siempre Es Poner Una bolita De acrílico Para uñas Unas perlitas O una perlita De acrílico Para uñas En la parte de atrás Agarrando el metal Con el plástico No se preocupen No se va a deshacer No va a pasar nada malo Y nadie se va a dar cuenta Porque es en la parte de atrás Y eso Va a hacer la diferencia Se nos va a quedar Allí pegado Nuestro anillo Ya no se va A despegar Ahora vamos a dejarlo secar Elegí estos dos pastelitos Para hacer unos aretitos Esto es lo que se vende Para hacer aretitos Se alcanza a apreciar Son unas especies De Tachuelitas Se pudiera decir Son aretitos Para pegar algo Yo no conseguí más anchos Sería bueno Que fuera más ancho Que fuera más Grande el circulito ¿Verdad? Pero bueno Eso es lo único que tengo Y pues vamos a poner aquí Un poquito de acrílico Y pues vamos a poner aquí Un poquito de pegamento Vamos a poner nuestra Nuestro arete A pegarlo Vamos a esperar Que se seque un poquito La resina Y Y vamos a dejarlo secar Ahora vamos a hacer unos aretitos Con esta paleta Y este helado A mi me gustan los aretes Asimétricos se puede llamar O diferentes Pero el mismo tema O sea Que en una oreja Por ejemplo Te pones el espejo Y en el otro Este por ejemplo El cepillo ¿No? Este tengo Una pequeña colección De aretes así Si ustedes quieren Que se las enseñe Allí me ponen abajo Entonces este No necesariamente Tienen que ser Los aretes Del mismo Igualitos ¿No? Pero si el mismo tema Entonces En una oreja Va a ir Este lado Y en otra Va a ir Esta paletita Pero el problema Es que no tienen Perforación Ustedes ven Que a este lado Yo ya le hice Una perforación Les voy a decir Como Fue con mi Mi maquinita De hacer las uñas Miren Por ejemplo Acá En Estados Unidos Donde yo vivo En la 99 En una tienda Que se llama La de 99 Centavos Venden a veces Herramientas Y venden Este 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 tipo De drills Para los taladros Obviamente No le quedaba A mi maquina De hacer uñas Para adaptarla Yo le puse Este Cemento Que es Poxy O Poxy No me acuerdo Como se llama Que son Dos Masas De diferente Color Las revuelves Las pones Y se endurecen Entonces Ya La adapté Para mi Mi maquina Pero A lo mejor Ustedes Encuentran La manera De hacerle El hoyito De otra forma Ok Lo que yo hice Fue Que voltee Mi figurita Prendi Mi maquinita Y busque El centro Ahí se está Viendo Y vamos a hacer El hoyito Ya nos quedó Perforada Y ahora Y ahora Pues ya Lo único Que tienes Que tener Son Estas cositas Que venden Para hacer Aretes Que las consigues En cualquier Lugar En donde Venden Cosas Para hacer Joyería Y dos Aritos Y pues Nos vamos A hacer Nuestros Aretes Originales Verdad Aquí Tengo Unas Pincitas Voy a abrir El arito Así Lo Lo abro Del ladito Así Nada más Se alcanza A apreciar Ok Voy a meter Allí Por ejemplo Mi Paleta Y mi colgador Ok Ahora Ya nada más La cierro Cierro Mi aro Aquí Regrese Al lugar A donde Pues Como ven Aquí Ya tenemos Terminada Nuestra Joyería Miren Que bonitos Anillos Nos quedaron Me los voy A poner Así Para enseñárselos Están Lindos ¿Verdad? Y no se van A caer Se acuerdan Porque tienen El acrílico Protector Y También Nuestros Nuestros Aretitos Estos Aretitos Son pegaditos A la oreja Si te gusta Así Uno a uno Otro en otro O estos O estos Estos Que son Colgantes Están Hermosos ¿Verdad? Y los podemos Hacer para Regalar A nuestras Amigas A nuestras Hermanas A nuestras Niñas A nuestras Maestras Y siempre Va a ser Un regalito Muy bonito Bueno Chicas Y chicos Los dejo Con una Fotos Y pues Los invito A que sigan Viendo mi canal Se suscriban Y pues Lo pueden Tal vez Por allí Compartir En las redes Sociales Se los Agradecería Mucho Para que se Difunda Este canal Que yo hago Con mucho Mucho cariño Para todos Ustedes Un beso Bendiciones Para su vida Y nos vemos En el próximo Video Bye Subtitulado